Feliz Navidad 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete al sueño! ¡Bendito sea! ¡Bendito sea! ¡Cantemos todos los niños! ¡Cantemos seguridad! ¡Cantemos todo el turma y la turma y la turma! ¡Cantemos todos los niños! ¡Cantemos todos los niños! ¡Bendito sea! ¡Cantemos todos los niños! ¡Cantemos todos los niños! ¡Cantemos todos los niños! ¡Bendito sea! La princesa, vida y amor, apretar a Dios sin pie, como el más grande de su amor, nos baila tuturumada, tuturumada. Y a los pastores, pastores de Belén, a cantar al niño María y San José, a cantar al niño María y San José. Y a los pastores, pastores de Belén, a cantar al niño María y San José, a cantar al niño María y San José, a cantar al niño María y San José. Y a los pastores, pastores de Belén, a cantar al niño María y San José, a cantar al niño María y San José, a cantar al niño María y San José. Y a los pastores, pastores de Belén.